Estoy Gritándole al espejo Que siempre fui un necio Y te alejé de mí Estoy Preguntándole al viento Si tiene algún remedio Y tú vuelvas a mí Si supieras cuántas lágrimas he derramado En aquel colchón En el que cada noche juntos abrazados Me hacías el amor Si supieras que hoy me siento derrotado Y le ruego a Dios Que tú vuelvas a mí Que tú vuelvas aquí Estoy Te mando solo en un inmenso mar de dolor Y hoy Me encuentro aquí perdido Sin sentido Sin tu amor Estoy Te mando solo Te mando solo en un inmenso mar de dolor Si supieras cuántas lágrimas he derramado En aquel colchón En el que cada noche juntos abrazados Me hacías el amor Si supieras que hoy me siento derrotado Y le ruego a Dios Y le ruego a Dios Que tú vuelvas a mí Que tú vuelvas aquí Estoy Estoy Remando solo en un inmenso mar de dolor Estoy Y hoy Y hoy Me encuentro aquí perdido Sin sentido Sin tu amor Estoy Estoy Remando solo en un inmenso mar de dolor Y hoy Me encuentro aquí perdido Sin sentido Sin tu amor Estoy Te mando solo Te pido Perdón Oh no Oh no Te mando solo en un inmenso mar de dolor Te mando solo en un inmenso mar de dolor